Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024. Desde el año 1991, el gran periodista mexicano Jacobo Zabdodowski, en su conocido programa de noticias, 24 horas, hacía saber a su público que el 8 de abril del en aquel entonces lejano 2024, ocurriría el gran eclipse solar mexicano, cuya franja de totalidad cruzaría nuestro país desde la costa del Pacífico, cruzando los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila, hasta salir por su frontera con Texas. 33 años después de aquellas predicciones, tuvimos la oportunidad de ser testigos de ese impactante fenómeno astronómico. El Instituto de Geosciencias de la División Interamericana, Bajo la dirección del Dr. Luciano González y el valioso apoyo de su esposa, la maestra Edelina Clark, ambos se dieron a la tarea de organizar un viaje desde la Universidad de Montemorelos, hasta una de las zonas de la franja de totalidad del eclipse, ubicada en el ejido de San José del Águila, unos kilómetros al noreste de la ciudad de Monclova, Coahuila. Fue muy motivante ver cómo, a medida que la fecha del eclipse se acercaba, también se incrementaba el interés de la comunidad por observarlo, de tal manera que, para el día señalado, el grupo ascendió hasta unas 150 personas. La cita para el viaje fue el 8 de abril del 2024, día del eclipse, a las 4.30 de la mañana en el estacionamiento del gimnasio universitario. Ese día, tanto las personas que previamente habían hecho arreglos para ser parte de esta experiencia, como otros que se entusiasmaron a última hora, llegaron muy puntuales, de tal manera que, conforme a lo planeado, pudimos partir a las 5 am repartidos en dos autobuses universitarios, una urban y varios autos particulares. Llegamos al lugar mencionado poco antes de las 10 de la mañana y nos acomodamos en el lugar previsto para ser testigos del ocultamiento total de nuestra estrella, en pleno mediodía. Fue muy satisfactorio ver cómo personas de todas las edades se interesaron en ser partícipes de esta aventura. Nos acompañaron desde niños de primaria, secundaria, estudiantes de la Escuela Preparatoria Ignacio Carrillo Franco, alumnos y empleados de diversas facultades de la Universidad de Montemorelos, así como jubilados y personas de la comunidad. Entonces, tal como había sido predicho, a las 11 con 4 minutos de la mañana, el esperado evento comenzó. Aunque no fue una mañana de cielos despejados, pues había algo de neumosidad, todos los presentes, llenos de expectación, comenzamos a observar cómo la Luna, a pesar de tener un diámetro cerca de 400 veces más pequeño que la del Sol, lentamente iba cubriendo a nuestra estrella. El saber que el Sol está también unos 400 veces más lejano de la Tierra que lo que está la Luna, nos hace entender por qué esta ocultación es posible. Quizá de manera más sencilla podemos argumentar que estos fenómenos son posibles porque la diferencia en el tamaño de estos cuerpos celestes es perfectamente compensada por su diferencia en distancias con respecto a nuestro planeta. El momento culminante empezó alrededor de las 12.20 de la mañana, cuando la penumbra previa se transformó en oscuridad, parecida a la que ocurre en noches de luna llena. Esa oscuridad permaneció durante tres minutos y medio. Utilizamos ese pequeño intervalo temporal para observar al Sol, que como un disco de color negro estaba casi en el cenit. Este espectáculo causó el asombro de todos, los gritos de muchos, las lágrimas y las oraciones de otros. Todos experimentamos un cúmulo de emociones que eran acentuadas al cantar las estrofas del himno Yo canto el poder de Dios. Fueron momentos sin duda inolvidables que quedarán como tinta indeleble en el baúl de nuestros recuerdos. ¡Mira, men! ¡Sí, padrísimo, men! ¡Mira! ¡Y ya se oscurició! ¡Ahora de eso vinimos, jóvenes! ¡Se oscurició todo! Repitamos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento cuentan la obra de sus manos. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Vean, muchachos! ¡A eso vinimos! ¡Ahorita es mediodía! ¡Mediodía! ¡Es mediodía! ¡Es otra toda su intensidad! ¡Si no hubiera eclipse! ¡Y nubes! ¡Pero vean! ¡A eso vinimos! ¡Aprovechen! ¡Por qué sobran nomás tres minutos! Los mejores tres minutos de mi vida, men. ¡Es increíble, men! ¡Es increíble! ¡Es solo tres minutos nomás! ¡Mira la luz de la televisión, men! ¡En el bosque se ve más oscura! ¡No, si allá se ve justo! ¡Y se va a volver a hacer de día en cuestión de tres minutos! ¡Se va a volver a hacer de día! ¡Se va a volver a hacer de día! ¡Está el dron allá! Estos momentos fueron también enriquecidos por el uso de la tecnología. Pudimos llevar cuatro telescopios, varias cámaras y un dron, que ayudaron a plasmar esos momentos para la prosperidad. Después de la fase de totalidad, vinieron momentos emotivos de reafirmación, de amor total, entre algunos matrimonios presentes y algunas parejas de novios. Antes y después de la fase de la totalidad, tuvimos cortas entrevistas con algunos asistentes que expresaban sus pensamientos sobre este acontecimiento. Cabe destacar que el lugar que se convirtió en nuestro centro de operaciones para la observación de tan singular evento, fue generosamente prestado por el hermano Israel Rodríguez y su familia. Desde que fuimos a visitarlo unas semanas antes para solicitar su ayuda con nuestros planes, el hermano Rodríguez se mostró totalmente dispuesto a cooperar con nosotros. Sirva esta crónica para expresar a él y a su familia nuestro más sincero agradecimiento. Después del evento astronómico, regresamos a Montemorelos, cansados, pero con la satisfacción de haber sido testigos del gran eclipse solar mexicano del 8 de abril del 2024. Y no solo eso, regresamos también con la certeza de que nuestra Tierra es un planeta privilegiado, que además de reunir las condiciones adecuadas para la vida, está posicionado en el sistema solar y el universo de tal forma que podamos observar gran parte de la creación de Dios y espectáculos inolvidables como un eclipse solar. Si te perdiste este eclipse solar, no te preocupes, siempre hay esperanza. Según la NASA, el próximo eclipse total que se podrá observar en México ocurrirá el 30 de marzo del 2052 y la franja de totalidad cruzará los estados de Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas. Es decir, de aquí a ese entonces, tendremos u otros tendrán la oportunidad, después de 28 traslaciones más, de quizá hacer otro viaje astronómico a la zona de totalidad. Agradecemos a todos los que fueron al evento. Sus nombres estarán en la lista del recuerdo. Ojalá que ese espíritu científico sea siempre parte de su existencia. Queremos expresar un agradecimiento muy especial al joven Tomás Hernández León, ex alumno de la Universidad de Montemorelos y actualmente estudiante de la maestría en astrofísica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él estuvo a cargo del manejo de los telescopios. También una mención especial al profesor José Carpintero, quien nos comentó que ir a ver el eclipse era su regalo de cumpleaños número 85. Un joven de 85 años ver este eclipse y pues lo que sigue es cuando Cristo venga a recibir la gloria. Ojalá también que los niños que nos acompañaron hayan sido motivados para ser observadores de las maravillas que Dios ha hecho para fomentar nuestro deseo de hacer investigación. Nos vemos si Dios nos concede 28 traslaciones más en el eclipse total de sol del sábado 30 de marzo del año 2052. Hasta entonces.